El hombre y la mujer fallan Pero más el Espíritu Santo Levanta mejor aplausos al Señor Vamos a cantar los coros en esta noche, hermanos Si tuvieras fe, paciencia, mi hermano El Señor te ayudará No, 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 no Si tuvieras fe 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 Paciencia, mi hermano Si tuvieras fe 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 Envía a su poder, envía a su poder, envía a su poder, Señor. Aumenta de la fe, aumenta de la fe, aumenta de la fe. Aumenta de la fe, aumenta de la fe, aumenta de la fe. 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 Polerilebios 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 ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!